La claridad de sus ojos En los días finales de invierno Fueron su mejor momento A cada uno de sus movimientos La vida le reservaba El papel principal Turbia mirada de complicidad Fuego cruzado en la oscuridad En la lujuria de aquellos días Entre disparos de cocaína Viciosa y terminal No, no, tenía rival Acostumbrada al amanecer A fiestas con charme y placer El mundo siempre A sus pies Sueños en plata de ley Chica mal de casa Bien, lo dice el viejo Tango Del ángel Turbia mirada de complicidad Fuego cruzado en la oscuridad En la lujuria de aquellos días Entre disparos de cocaína Y fiesta y terminal No, no, tenía rival El dolor Los amantes Los amantes Que nos entregan Se abandonan Se abandonan Los amantes Que nos entregan Se abandonan Los amantes Que no se entrenan Se abandonan Los amantes Los amantes Los amantes